La edición de la Atahualpa Rock Su quinta edición fue el año pasado, 2008 Fue una edición que quizás se consolidó por el apoyo que se obtuvo Siendo una edición totalmente gratis Pero esto se ha logrado a través del tiempo El esfuerzo que hemos venido realizando desde el 99, 2000 Donde fue el origen de lo que fue el llamado Atahualpa Rock Decirles que el festival Atahualpa Rock viene a ser prácticamente Este festival, padre y madre de todos los festivales que en la actualidad se puedan ver aquí en nuestro equipo Y es el que con más, digamos, representación siente la gente Siente que con ese es el festival que realmente vibra Boyaquín Para nosotros fue una satisfacción enorme ver a mucha gente acostada en los locales Pequeños, auspiciantes, en donde iban pese a ser gratis por una entrada Algo que manejaba quizás una organización de eventos Que era de manera ordenada Esto en realidad sí nos motiva para seguir trabajando en un posterior evento Quizás pedir apoyo, no sé, de alguna entidad de gobierno municipal Y que puedan seguir fomentando este evento Pero para que continúe por más gratis Hay que tomar en cuenta que ahora lo hicimos en el corazón Quizás trabajándolo de manera independiente como siempre lo hemos hecho Vale la pena recalcar que este es un festival No quizás como otros que se viven en el país que son financiados de otra manera Entonces lo hizo en base a venta de camisetas o algo así Pero fue algo grande, visto así por la gente de Boyaquín y otras ciudades Entonces lo que queremos alcanzar es lo que ya tienen de cuento otros eventos El apoyo de entidades Que puedan dar esa insolvencia y ver que el rol es cultura y que hay que apoyarlo En el comienzo siempre se trató de dejar en claro que el festival pues Tiene la finalidad de mostrar lo mejor tanto en sonidos Como en locales y como en bandas Por eso que siempre se ha tratado de buscar lo mejor para el público Y se lo ha conseguido Este último festival en realidad fueron gestiones que se hicieron por medio de pequeños auspiciantes Y ellos vieron retribuido ese tipo de apoyo En el momento en que el público iba a retirar sus entradas completamente gratis Completamente gratis Nos sirvió también de algo no solamente el hecho de los auspiciantes Sino también el de las bandas Las cuales estuvieron prestas a colaborar en este festival Y en ese término estuvimos agradecidos Inicialmente lo que se quiso fue tratar de dar una identificación Como el mismo nombre lo dice Festival Arte Nativo Atahualpa Roque Ya habíamos nosotros hecho en el año 99 Un intento por constituir un festival, un nombre Un nombre que se constituya como algo nacional Que incluir a bandas locales y también de otras ciudades Entonces se quería manejar un nombre que en realidad incluya todo eso Quizás Atahualpa Roque lo puedan identificar con un nombre De una canción interpretada por algún grupo que ya no existe Pero en realidad no tiene nada que ver el nombre del festival en este O sea, el hecho de que el festival haya corrido cada vez o cada año que se lo hizo Fuerza, más renombre, más cantidad de gente Sencillamente tiene que ver con el esfuerzo que hemos hecho En cuestiones de logística, de movimiento, de tratar de tener siempre una cartelera Que en realidad llame la atención Unos afiches o unos volantes que llaman la atención Un sonido principalmente que sea agradable a cada público Y desde luego aceptable, muy aceptable para las bandas que han participado en ellas O sea, más que nosotros, son las bandas, el público Los que pueden dar de pronto el atractivo El nombre en este sentido es secundario Destacar que siempre han habido buenas bandas Una de ellas a nivel nacional es Vasca Una de las bandas que han participado por el Guayaquil Y bueno, este último festival que se puede decir Vio lo catalogo como El segundo festival de carácter internacional Atahualpa Roque Ya que el anterior fue en el 2003 Con la participación de República Checa Con su banda Fleshless Y en este caso de Colombia El año pasado pues con Utrilos Entonces eso le dio un toque internacional al festival Algo sobre la promoción del concierto también Porque se llamó la atención Que se han hecho los tipos de volantes Un tipo underground Para que el roqueo se sienta más identificado Y otro tipo de comercial Como para llegar a otro tipo de público tal vez Y bueno, y el complemento también Como para poder financiar Fueron la venta de las camisetas Las cuales pues también marcan como un hecho inédito aquí en Guayaquil Son pocas las veces que se ha realizado venta de camisetas Y más que todo en esta ocasión Que fue como para hacer una veleera Un projeción para lo que fue el festival Dentro de estas bandas estaba Putrilos de Colombia Algo que me supieron decir En este caso su vocalista Fue que bueno, así empezó Rogal Parque en Colombia Siempre que lo veamos reflejado en que el público en realidad lo quiere Va a ver a Tawalpa Rock para largo Vamos a hacer el intento, el esfuerzo Pero lo que sí quisiera es que sepan De que este es un evento independiente Donde como alguna vez lo dijimos Tenemos que ser todos colaboradores del mismo Tenemos que ser todos organizadores del mismo Apoyando de cualquier manera Y vamos a ser todos Durante mucho tiempo En la ciudad de Guayaquil Andamos Y vamos a poder comenzar De manera gratuita Crecer como cultura rockera Y a la vez poder realizar O presentar un proyecto Que no quita el Ministerio de Cultura Y el próximo año Poder tener con ustedes gratis Una banda grande, internacional O sea, no quita el Mundo Luego vuelve a ter Tongal Procure que juntos Gracias por ver el video.